¿Qué es la violencia en Siria? Desde entonces hemos enviado entre 18 y 20 contenedores al interior de Siria. Somos probablemente la única ONG española que consigue introducir ayuda material dentro de Siria. El resto de las ONGs, incluso grandes ONGs internacionales, suelen trabajar de frente a las hacia afuera. Y luego también tenemos la faceta de ayudar aquí a los refugiados que llegan a España y que están perdidos al principio, tanto con ayuda material como con asesoramiento y para facilitarles el desenvolverse en los primeros días o meses aquí. Bueno, sobre la islamofobia, claro, yo dividiría un poco entre la gente que me conoce y la gente que no. Normalmente cuando uno conoce a un musulmán y ve que es una persona normal, que luego a lo mejor en casa tiene sus ritos y tal, pero que luego es una persona normal y hace una vida normal, pues directamente yo no he percibido islamofobia de la gente. Quizá indirectamente de gente que no conoce o a veces incluso de gente que me conoce pero que no se atreve a decirlo en la cara, por ejemplo, mediante comentarios en Facebook o alguna publicación en Facebook, pues uno se da cuenta de que hay ciertos prejuicios, hay cierto recelo, hay cierto miedo, la gente tiende a meter a todo el mundo en un mismo saco y también saca las cosas de contexto, no se da cuenta de que, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del mal llamado Estado Islámico y no se dan cuenta de que realmente la inmensa mayoría de los musulmanes estamos en contra de este ente, no, entonces yo creo que la mayor parte de los musulmanes somos gente moderada y queremos hacer una vida normal. Es verdad que, bueno, yo intento hacer autocrítica, es verdad que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, creo que la mayor parte de la gente es gente normal y que quiere hacer una vida totalmente normal. En duda alguna, lo más preocupante es cuando, a mí lo que más me preocupa es cuando una persona no musulmana piensa que cualquier musulmán es un potencial terrorista, es decir, cualquier musulmán, por muy normal que sea, en un momento dado de su vida parece que se puede convertir en un monstruo, ¿no? Eso creo que es un pensamiento muy erróneo que tiene mucha gente, que aunque piensan que tú eres una persona normal, piensan que en algún momento puedes transformarte y eso es un pensamiento totalmente equivocado, es un prejuicio muy grande y no se dan cuenta de que, bueno, nosotros por supuesto condenamos todo acto de violencia, sea quien sea, venga de donde venga, pero también hay que darse cuenta de que los que más sufrimos este tipo de terrorismo somos los propios musulmanes. La mayor parte de los muertos son musulmanes en los países islámicos y luego aquí tenemos que sufrir las dos partes, ¿no? Tenemos que sufrir el terrorismo del más llamado Estado islámico, pero también tenemos que sufrir a la gente que se vuelve contra nosotros y que piensa que nosotros pues somos mal y que venimos a hacer daño, ¿no?